Oh Señor, tu presencia está fluyendo en todo el cielo, como un río de agua fresca está brotando en mi corazón. Oh Señor, tu presencia está fluyendo en todo el cielo, como un río de agua fresca está brotando en mi corazón. Es el río de agua viva, río de agua viva, es el río de agua viva. Río de Dios, es el río de agua viva, río de agua viva, es el río de agua viva, ¡Suscríbete al canal! Cántelo más fuerte. Como un río de agua fresca que está brotando en mi corazón. Como un río de agua fresca que está brotando en mi corazón. Es un río de agua viva, un río de agua viva. Como un río de agua fresca que está brotando en mi corazón. Como un río de agua fresca que está brotando en mi corazón. Como un río de agua fresca que está brotando en mi corazón. Como un río de agua fresca que está brotando en mi corazón. El río del agua viva, es el río del agua viva. El río del agua viva, es el río del agua viva. El río del agua viva, es el río del agua viva. El río del agua viva, es el río del agua viva. El río del agua viva, es el río del agua viva. El río del agua viva, es el río del agua viva. El río del agua viva, es el río del agua viva. El río del agua viva, es el río del agua viva. El río del agua viva, es el río del agua viva. El río del agua viva, es el río del agua viva.